El Señor Jesucristo No hay tres dioses, sino uno solo. Por eso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, han creado todo. Todo lo que existe es obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todo lo que Dios hace fuera de sí es obra de la semantinidad. El Verbo ha creado el mundo. Por él fue hecho el mundo, dice San Juan. Todo lo que existe se hizo por él. Sin él nada se hizo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, Verbo, inteligencia, sabiduría divina, es el creador de todas las cosas. El Padre por su palabra y por su amor cree las cosas. No hay pues dos personas en nuestro Señor Jesucristo, sino una sola persona. Y esta persona, esta persona del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, siempre debemos tener esto presente. Creo en Jesucristo, Hijo de Dios, Dios de Dios, Luz de Luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. El Padre ha creado todo por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la sabiduría de Dios. Sabiduría, Verbo encarnado. Cuando uno piensa profundamente, se da cuenta que está hablando en su corazón. Está hablando en su corazón. Esto se llama Verbo. Verbo encarnado. Verbo humano. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo el Verbo de Dios, es el mismo tiempo la ciencia y la sabiduría de Dios. Ahora bien, Dios no puede crear sin sabiduría y sin ciencia. Dios, por su sabiduría, su ciencia, su palabra, su Verbo, cree todas las cosas. Y por eso el Verbo, que es Creador, se hace hombre para rescatar a los hombres. Ahora bien, Dios no puede crear, dijimos, sin sabiduría y sin ciencia. Dios ha creado precisamente a través de su sabiduría y de su ciencia. El Padre ha creado por medio de su sabiduría, que es una persona divina, a la vez distinta de Él, y que es consubstancial, misma substancia divina. El sol, dije, es uno, es calor, fuego y luz al mismo tiempo. La manzana es una, tiene color, olor, sabor. La memoria es una, es inteligencia, voluntad, memoria. Entonces, Dios cree por su palabra. Nada de lo que ha sido hecho, lo ha sido sin esta sabiduría de Dios, sin esta ciencia divina, sin este Verbo, sin el Verbo de Dios. Todo ha sido hecho por Él, y también para Él, dice San Pablo. Tenemos que reflexionar y meditar estas grandes verdades, porque tienen consecuencias considerables para cada uno de nosotros. Ya que todo lo que somos y todo lo que poseemos, ha salido del Verbo. Todo, nada de lo que somos, se ha hecho sin el Verbo de Dios, absolutamente nada. Todo nos viene del Verbo de Dios, de la sabiduría de Dios. El Verbo es creador de todas las cosas y de todos los hombres. Por eso, todos los hombres tienen el derecho de conocer a Jesucristo, de seguir Jesucristo, y también de amar a Jesucristo. Ahora, poner Jesucristo al nivel de cualquier pobre hombre que fundó una disca iglesia, una disca religión, es una catástrofe. Es una catástrofe. Por eso, nosotros pedimos, incluso a los no cristianos, ejitos, reflexionen bien, analicen bien ese asunto. Porque es un asunto de vida y muerte. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Hoy, poner a Jesucristo al nivel de cualquier pobre hombre que fundó una disca iglesia, una disca religión, es una catástrofe de la humanidad. Porque el mundo va mal, anda como anda actualmente, y porque quieren poner a Jesucristo de lado. La luz. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué dice Jesús del mundo? La luz verdadera, que llena todo hombre, lo dejan de lado para seguir pequeñas velitas chiquitas que se apagan. Esto no vale. Cuando pensamos en la idea que los hombres han tenido y aún tienen de Dios, incluso entre muchos católicos que han sido bautizados en la sangre de nuestro Señor y que por consiguiente se han unido a Él por su bautismo. ¿Cuántos de ellos viven de estas verdades de un modo frecuente, normal y lógico? Con otras personas, con otras palabras, ¿cuántos católicos hoy realmente saben qué es ser católico? ¿Cuántos católicos saben quién es Jesucristo, nuestro Señor? Lástima. ¿Cuántos de ellos están todo el tiempo, en cierto modo, en acción de gracias para cantar las alabanzas de Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que pueden ver en el medio en que viven? Este estado debería ser normal para el hombre que sabe, sobre todo por la revelación, que todo proviene de Dios, ante todo lo que se ve y sabe y todas las maravillas que lo rodean, el hombre debería cantar sin cesar las alabanzas del Señor. Y como cristianos deberíamos realmente, como dijo un protestante, si nosotros viven la fe católica en la presencia real de Jesús sacramentado, no saldríamos de la iglesia. Casi días y noches estaríamos en su frente de rodilla, dando gracias. Cuando pensamos en todos los físicos investigadores que escrutan las riquezas escondidas de la tierra, en realidad ellos no crean nada. La ciencia que hace, descubre lo que Dios hizo. Todas las cosas actualmente maravillosas de las ciencias actuales, ¿qué son? Son descubrimientos de lo que Dios puso en la creación y todo hecho fue hecho por el verbo, por Dios encarado a Jesucristo. Los científicos solo investigan lo que Dios había dispuesto, todo el petróleo por el cual se pelean, por ejemplo, ¿de dónde viene? ¿Quién lo ha expuesto en el mundo? Entre los que buscan o venden este petróleo, hay siquiera uno que haya pensado en agradecer a Dios, en cantar sus alabanzas por esa materia extraordinaria, fuente increíble de energía, puesta por él a la disposición de los hombres. Ni saben, energía, energía, Dios pensó en todas esas cosas para que la vida fuera posible para los hombres, Dios a todos dispuesto. Les aconsejo escuchar el padre Emanuel Carreira, un astrofísico, filósofo y teólogo al mismo tiempo, español, hace un poco murió. Un hombre de Dios, un hombre de sana doctrina, astrofísico, científico y teólogo al mismo tiempo. Ahí tapa la boca a todos los que dicen cualquier tontería, le tapa la boca por razonamientos físicos. De hecho, dice, el padre Emanuel, hoy sabemos en cuántos millones de años el sol va a apagarse. Hoy sabemos que el cosmos es energía, esa energía va a apagarse un día. Por lo tanto, si esa energía que va a terminarse, no es infinita. Y por lo tanto, empezó. Si empezó, alguien la creó. Y esa alguien la creó, llamamos Dios, así de sencillo. Entonces hoy, no es que no sepamos que si hay Dios, no hay Dios. No quieren saber, porque su comportamiento no conviene. Es gravísimo esto. Y hoy, por desgracia, en las escuelas, universidades, libros de texto, etc., están todavía con la ciencia del siglo XIX, ciencia embrionaria, y engañan a la gente con mentiras de ropaje científico. Supuestamente la ciencia dice, la ciencia no contiene a Dios. ¿Qué es el científico? Analiza lo que ve con sus ojos. Pero que, si es físico, químico, que no usurpe el papel de filósofo, mucho menos el teólogo. Cuidado. El mundo espiritual e intelectual no es cuestión de física. El físico analiza, va a medir las cosas, punto. No te da otro papel. Cuidado. Hoy mezclan todo. Hay diferentes conocimientos. Conocimiento físico, la materia, punto. Después tiene la matemática, que es más espiritual. Después viene la metafísica, en la filosofía. Y después viene la teología, mucho más alta. Cuidado. Estamos realmente en un mundo de locura, por precisamente haber dejado la filosofía verdadera. Monsenor Febre sigue diciendo, Lo mismo vale por el átomo y por las fuentes de energía sacadas del uranio. Esas potencias que se descubren en el mundo han sido hechas por el verbo de Dios. ¿Cuánta energía produce el átomo? Energía atómica, ¿no? ¡Qué maravilla! De hecho, ese es el sol. Energía atómica. Sí. Sin sol no hay vida. Todo eso es de Dios y no puede subsistir sin Él. ¿Lo pensamos? Nada de lo que ha sido hecho, lo ha sido sin Él. Es maravilloso y además todo esto no sobrepasa. Porque cuanto más se investiga, más nos encontramos ante grandes misterios. Todo eso debería conducir a los hombres a cantar un himno continuo de alabanza, por todas las grandezas y las cosas hermosas que Dios ha hecho para la humanidad. Y este Creador, esa sabiduría divina, Creador de todas las cosas, se hizo hombre, se llama Jesucristo. Por eso le llamamos a nuestro Señor, conozcamos a nuestro Señor. Es muy, muy, muy importante. Por eso procuremos no vivir como los ateos, que aprovechan todo lo que Dios nos ha dado, nuestra salud, nuestros ojos, nuestros oídos, de todo nuestro cuerpo, y que a pesar de todo, no piensan en Él. En el Creador decimos, con nuestra salvación bajó de los cielos. ¿Por qué nuestro Señor se encarnó realmente, se hizo hombre? ¿Era necesario que nuestro Señor se encarnara para salvarnos? Santo Tomás de Aquino responde, resumidamente, a esto, que la encarnación y la pasión de Cristo eran el medio que convenía mejor. Per quod melius, mejor. No era un medio indispensable, pero sí el mejor. De esa manera, se alcanzó el fin del modo más perfecto. Dios hubiera podido perdonarnos sin hacer nada en particular. Siendo omnipotente, incluso si ya había sido deshonrado por el hombre, Dios podía eliminar esa ofensa sin faltar por ello ni a su gloria, ni a su majestad, ni a sus derechos. Él no debe nada a nadie. Sin embargo, Dios quiso encarnarse, quiso reparación. Y nadie puede reparar. Entonces, como Dios es todopoderoso, va a encarnarse, hacerse hombre. Y como hombre, Jesucristo, en su humanidad, en su naturaleza humana, va a dar su sangre por nosotros, siendo uno de nosotros. Pero como esta naturaleza humana está unida a la divinidad, tiene un valor infinito, capaz de reparar y de recibir el perdón. Entonces, Dios quiso hacerse hombre para devolvernos la gracia, el Espíritu Santo y el derecho a la vida eterna. Era también la mejor manera de manifestar su caridad, de incitarnos a un amor más grande hacia Él. El hecho de ver hasta dónde nos amó Dios, nos impulsa a la vez a amarlo con todo nuestro corazón. De hecho, dijo nuestro Señor, no hay mayor amor que el de dar su vida por sus amigos. Si examinamos la vida pública de nuestro Señor, escuchamos particularmente sus palabras sobre su sacrificio, nos damos cuenta del verdadero fin de su venida. Nuestro Señor siempre habla de lo que Él llama su hora. Mi hora todavía no ha llegado, ha llegado la hora, dice en San Juan. Habla de su sacrificio, está orientado hacia su sacrificio. Y su sacrificio en la cruz es acto de amor más perfecto. No hay mayor caridad, amor, que la de dar su vida por los que uno ama. Anuncia a sus apóstoles su sacrificio, su pasión, su muerte. Pero los apóstoles no lo comprenden y no quieren que se hable del tema. Recordemos la reprensión que hizo a San Pedro. Vaya, atrás de mí, Satanás, no entiendes los planes de Dios, dijo Cristo a San Pedro. Nuestro Señor dijo a sus apóstoles que tenía que ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, los escribas, ser conducido a la muerte y resultar tercer día. Entonces San Pedro se enfadó y le dijo, no, no, eso no puede ser. Inmediatamente nuestro Señor se indignó con él diciendo, tú no tienes el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de los hombres. Dios hermanos, nosotros no queremos la cruz. Por eso queremos seguir en el mundo materialista. No queremos sufrimiento. No queremos pobreza. En otras palabras, no queremos imitar a nuestro Señor. Y el diablo nos pesca con los bienes de este mundo. Así de sencillo. Así de sencillo. Tenemos que conocer más a nuestro Señor e imitarlo. San Pedro no podía entender que nuestro Señor Jesucristo pudiera ser crucificado y sacrificado. Sin embargo, nuestro Señor procura mostrar a los apóstoles que todos los profetas y todo el Antiguo Testamento auguraban, preparaban su sacrificio. El Cordero inmolado a la Sala de Egipto prefiguraba el conocimiento más grande que iba a producirse en la historia de la humanidad. El Viernes Santo, el Calvario. Entonces, Calvario y Pesebre y Altar van juntos. Calvario, Pesebre, Calvario y Altar van juntos. ¿Para qué sirve el Pesebre y el Calvario? Si ya no tenemos el altar donde se reactualiza el sacrificio con la misma eficacia en nuestro provecho. Cuando usted asiste a la misa, ¿qué pasa en lo concreto? Es como si estuviera presente el Viernes Santo al lado de Cristo de la Virgen. De San Juan. Cristo en la misa hace presente su sacrificio con la misma eficacia, rociándose con su sangre, presentando nuestras oraciones a Dios Padre. Y de otro modo. Es decir, una vez murió y ya no muere. Pero lo que hizo el Viernes Santo se hace presente con la misma eficacia, como si estuvieramos presentes nosotros ahí en el Viernes Santo. Es algo maravilloso esto. Y por eso el demonio quiere destruir el sacerdocio, falsificar la misa y inventar cultos vacíos, que no sirven, que ofenden a Dios. Ese es el problema. Por eso, creyos hermanos, la pelea actual, número uno del catarismo, debe ser la fe en la Santa Misa. El sacrificio de Cristo San Señor. Entonces, nuestro Señor dice que todos los profetas, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, prefiguraba su sacrificio. Porque era a través de su sacrificio, su pasión, su sangre y su cruz, que nos iba a redimir y abrirnos las puertas del cielo. Entonces, pesebre, calvario y altar son inseparables. Nosotros nos peleamos para el altar, para precisamente sacar el beneficio por nosotros, y por nuestra generación, generaciones futuras, y aprovechar para salvarnos. San Pablo dice, sin infusión de sangre, no hay remisión de pecados. Y esa sangre salvadora es la de Cristo, no de otra cosa. Los pobres musulmanes pueden matar todas las ovejas del mundo, no sirve para nada. Porque el Cordero del Antiguo Testamento ya se acabó. Prefiguraba el Cordero de Dios, que es Cristo nuestro Señor. Entonces, amemos a nuestro Señor, dije. Si la sangre de nuestro Señor Jesucristo no hubiera intervenido, las puertas del cielo hubieran permanecido cerradas para nosotros. La providencia de Dios ha querido que haya una víctima divina para abrir otra vez las puertas del cielo, porque el pecado es algo infinito. Es una oposición a Dios y corrupción de naturaleza humana. Dios es infinito, y por lo tanto el pecado es algo muy malo, porque se opone a quien ha creado todo, y a quien es infinito. Por eso hacía falta una reparación equitativa. ¿Quién la iba a hacer? Ningún hombre es infinito, ni puede hacer un acto infinito. Solo Dios puede hacerlo, por eso Dios resolvió tomar una naturaleza humana y ofrecerla muriendo en la cruz para hacer un acto infinito que pudiera abrir el cielo. Ese es el plan extraordinario de Dios. Ese es el motivo por el cual nuestro Señor va a encarnar. Va a nacer en Belén, y va a morir en la cruz, y resucitar y subir al cielo. Pero dejó el sacerdocio para continuar su obra de salvación. Por eso, amemos nuestra fe, amemos nuestro Señor, y valoricemos los santos sacramentos. La sangre de Cristo sí nos purifica, sí nos rocía, sí nos salva, pero en la iglesia católica, en medio de los sacramentos, y no como pretenden los soñadores de Lutero, la sangre de Cristo me cubre. Sí te cubre con el bautismo, con la confesión, y sobre todo con la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!